¡Fiesta Rock and Roll! Un nuevo capítulo de Bolas de Fuego Queridos amigos, en el programa de hoy nos vamos a meter de cabeza una vez más ¡Cuidado con el auto! En el Bordobar de Vicente López para celebrar juntos el décimo segundo Bolas de Fuego en concierto Donde participaron Sol Negro, Pinolencia, Tres Fantasmas y El Absurdo Hoy elegimos, siguiendo con la temática de los murales, este hermoso mural de Bart Simpson Fíjense que hermosos colores, que hermosa temática, que hermosos dientes también, ¿no? Y bueno, porque hace referencia a una de las grandes bandas que ha marcado un hito en la historia de la música Una banda increíble que ha sacado temas como Liripis, Elp, Yellow Submarine, boletos para pasear En fin, Los Ramones, increíble Bueno, señoras y señores, no se olviden que hoy sorteamos como siempre la remera de locuras Fíjate, la que vos quieras podés ir al local de Cabildo 2606 en Belgrano Y elegir la que más te guste Así que a partir de ahora empezá a comunicarte con nosotros a través de nuestro Chotolot Bolas de Fuego TV O si no, también por mail a bolasdefuegotv.com Y coma, el que no se escondió, es en broma Señoras y señores, vamos a abrir nuestro móvil En vivo y en directo desde algún lado de la ciudad de Buenos Aires Mientras yo me toco el pito Con el señor Marco Antonio Adelante Marco, querido Hola Mosca Tanto tiempo que te encontraba Que no te busqué Mosca Me agarraste Me fui a comprar una chupaleta para comer mientras leía los mensajes que la gente nos está dejando en el Fotolot Estoy como agitado Estoy como agitado Porque Aguante el rock and roll Mirá como se dio cuenta que era rock and roll Que bueno, la gente no entiende Bueno Mosca, te comento que hoy estoy muy contento de estar acá en el programa Hoy he venido en colectivo como siempre Porque no me dan los presupuestos para tomar un taxi Y porque además está caro Ha subido el gas, ha subido la luz Por suerte no te uso ni gas ni luz Así que nada, quiero mandarle un saludo a Esther Que es la peluquera que me está peinando para adentro últimamente Ahí que siempre en el hall de su casa Bueno Mosca, te comento que tenemos un par de saludos Ah y antes que nada, quiero mandarle un beso a mi familia de Córdoba Que les mando un beso, los quiero mucho a mi hermana y a todos Que les mando una cara al currumaco Para todos Saludos para todos Mosca, te comento Te voy a mandar un saludo Dice, saludos a Marco Antonio y al Mosca A ver cuando vienen para Córdoba a cubrir un show De qué te pasa Squash Un abrazo Vos sabés que cuando decías de qué te pasa Squash Yo pensé que nos decían a nosotros Que qué te pasa Saludos viejita Qué buena Estaría de puta madre poder tocar en su programa Nos dan una manito coleguita Banda Qué dice acá 64 dientes Ay mirá como el otorringo que tiene 64 también Nos manda de Villa Bosch Y también nos manda un saludo y dice Hola gente Hoy estaremos ahí a las 18.30 Lo mejor para el programa Saludos radiales de Femrock De los sábados a las 20 horas Por la 89.1 de la FM de Palermo Bueno Mosca Y como esto ha sido todo Y como Tenemos un lindo día y mucho rock Te comento Que lo que vamos a hacer ahora Es seguir en vivo Con las bandas que ya estuviste vos entrevistando Chao Me voy a comprar un paragüita Hola Nosotros somos Vinolencia Yo toco la batería Soy Ramiro Hola amigo Yo soy Ginobi Y yo canto Y mi amigo Hola Buenas noches Yo soy el Pollo De Vinolencia Y mi instrumento Es una cerveza Y canto No sé A mí no me gusta No sé a los demás Hola Yo soy Bernie Toco de saxo Tenorio Y hago coros Y de todo un poco Bueno gente Nosotros somos Vinolencia Soy José Bajista Y cantante Bueno Luego nos formamos hace 7 años En el barrio Villa Puerredón Todos amigos de barrio De chiquitos Aprendiendo a tocar juntos Vinculando muchas experiencias Luego de la vida Nos manejamos independientemente Siempre Hacemos fusiones De estilos Dentro del rock Latino Y lo que vayamos aprendiendo a hacer Hoy fue una música Muy buena fecha Estamos muy contentos De que esto sigue progresando Tenemos un disco en la calle Héroes del Vicio Producción independiente Del Pendorcho Records Con 11 temitas Y me vinieron y me dijeron Loco querés cantar en una banda Y bueno Me junté con ellos Y es una banda muy buena Y son muy buenos amigos Así que Gracias por todo Gracias por el aguante Y cuando nos quieran Nos pueden volver a venir a ver Somos La Vinolencia de Verdad ¡Chau! ¡Chau! ¡Aaah! Gracias por ver el video.